Ahora sí, para ti, mi vida, que parte de los clanes de la cumbia Ahora sí, ya dice Guriki, que es sabrosa, Cintia Sporre Eres muy bonita, pero mentirosa, me callas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, me callas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Goza la vida, siempre adelante a usted Arriba la alegría para Cintia Gispe Eres muy bonita, pero mentirosa, me callas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, me callas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, muy bonita Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen como la intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen como la intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Señoras, señores en el escenario Dusty, palderrama Y los planes De la cumbia Gonzalo Perú Así se canta, así se goza Para mi gente es chévere la esperanza Oye chiquitín He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de tu corazón Esa rosa bonita, fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor He sembrado, he sembrado una rosa Esa rosa eres tú, mi amor Esa rosa bonita, pretenciosa Esa rosa eres tú, mi amor ¡Rigón! ¡Vamos mi gente! Con esta sí, con esta no Con esta muchachita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta muchachita me caso yo Disco de tienda, Oscar, hombre He sembrado, he sembrado una rosa En el fondo de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Esa rosa eres tú, mi amor Recordado a Carlos Ramírez Con esta sí, con esta no Con esta muchachita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta muchachita me caso yo ¡Ajá, ajá! ¡Osa la vida! ¡Salud, salud! Con esta rica cervecita Vincent Trujillo Monacho Uno de los grandes amigos ¡Vamos, Monacho! ¡Muévete, muévete! ¡No se va a hacer acá! ¡Muévete! ¡Dile, Peranza! ¡Eh, eh! Un saludo para la gente de Olmos Para la gente de la Mercedes ¡Oye, Manuelito! ¡Rica cumbia! Hoy te viso con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarme Por mi estoy suspirando Colegiala de mi amor Oye, un saludo para la gente chévere ¿Dónde está la gente de Tomadora? Saludo por allá para la chica de Casaca Negra A la gente que está lejos ¡Rico! ¡Y con tienda Oscar! Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala no tiene que sí ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Antología de la cumbia! Colegiala no tienda A los bosques me interno A los bosques me interno A los bosques me interno yo Y los bosques me contestan lo que se suelta pagando A los bosques de interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan lo que se suelta pagando Y los bosques me contestan lo que se suelta pagando En mi vida te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás En la vida te perdono a todos pero menos que me saquen la vuelta Para Tarda Cabrera, cariño Para Rey, Toni Cabrera, Aguilar Con cariño Osa Muchas gracias, gracias, gracias Trujillo